Hola a todos. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan. El día de hoy vamos a dar inicio al panel 5, que se titula Raza, Etnografía y Colonialismo. Nuestra primera ponente es Juliana Feliz, del Clermont McKenna College, y ella nos va a presentar la contrafotografía de Celino da Costa. Juliana Feliz es profesora de español y literatura latinoamericana en el Clermont McKenna College, es doctora en literatura comparada por la Universidad de Colonia, en Alemania, y por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Además tiene un doctorado en español por la Universidad del Estado de Arizona, en Estados Unidos. Ha publicado artículos sobre literatura brasilera y cubana al siglo XIX, de la diáspora africana, de las políticas de representación y de postcolonialismo. Su proyecto de investigación actual explora la representación de los afro-latinoamericanos en la fotografía del siglo XIX y de principios del siglo XX. Discute cómo la fotografía contribuye a crear estereotipos sobre personas negras e ilustra cómo los afro-latinoamericanos resistieron la presión visual y utilizaron el medio para expresar su identidad. Bienvenida, Juliana. Hola, gracias. Soy bajita, pero si me escuchan. Sí, ¿no? Ok, sí, puedo bajar. Ok, gracias, muchas gracias a todos. Bueno, quiero presentarles, la verdad, es un fotógrafo muy poco conocido, incluso en Brasil, afro-brasileño, también no de una ciudad central, sino que más del interior del país, que se llama José Zelina da Costa, que yo sepa es el único fotógrafo negro nacido en el siglo XIX. Bueno, voy a empezar presentando un poco quién fue Zelina da Costa. Él nació en 1889, un año después de que se abolió la esclavitud en Brasil. Su madre había sido una mujer esclavizada. Bueno, tenía, fue una gran influencia en su familia, fueron las hermanas, que eran, cosían. Él fue probablemente el primer fotógrafo de Caicó, que es una ciudad en el noreste del país, en la región de Hüger, en su norte. Él también actuó en varias áreas, también fue músico y actuó como tesorero del equipo. Fue una persona muy influente en la ciudad, lo que llama la atención, que sea tan poco conocido. Él participó de movimientos obreros en la ciudad y fue, sí, participó en varias áreas de la ciudad, en varios campos. Ahora, más enfocado en la fotografía. Él fue un autodidacta, aprendió solo la técnica fotográfica a través de mirando libros de viaje. Su primera fotografía fue probablemente, no se sabe exacto, pero es muy probable que haya sido el regalo de un vecino que le trajo de las ciudades, de las capitales, de una capital, del estado. Él comienza fotografía profesionalmente más o menos en 1918, cuando abre un estudio fotográfico. Él registra varios momentos importantes de la historia de la ciudad, como la presencia, la visita del presidente Washington-Louis, así como también fotografía a los voluntarios para la Segunda Guerra Mundial. Lo que se ha publicado muy poco sobre ese fotógrafo de momento, pero lo que se ha dicho hasta ahora es que él tuvo influencia de un otro fotógrafo alemán, que fue Bruno Bogat, que actuó principalmente en finales del siglo XIX, y como era común en esa época, ellos vivían en las ciudades, en las metrópolis, por ejemplo, Recife, e iban entonces a las ciudades pequeñas a tomar fotos de la gente, y se sabe que Bruno Bogat estuvo en Caicó, entonces se cree que él tuvo contacto con ese fotógrafo y aprendió la técnica fotográfica con él. Lo que yo creo, y eso es una idea mía, que estoy trabajando en eso todavía, es que también hubo cierta tendencia de la estética pictorialista en sus fotografías. Él, a pesar de que vivía lejos de los centros urbanos, él sí viajaba con regularidad a Jecí, que era el centro urbano más cerca, y a Rio de Janeiro, que era la capital industrial de Brasil a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XX. Bueno, aquí ya estamos de inicio del siglo XX. Entonces yo creo que, y el pictorialismo es una época que entonces crece el pictorialismo en Brasil, en otras partes del mundo es antes, pero en Brasil comienza el pictorialismo efectivamente al comienzo del siglo XX, y él va a la capital, y yo creo que él tiene influencia de ese movimiento que se estaba debatiendo en los centros urbanos. Como dije, hasta ahora no se ha publicado mucho sobre él. En 1994 sale el primero libro que prácticamente solo circula en la ciudad de donde él viene, que es un libro de fotografías que compara las fotografías de la ciudad que él tomó cuando vivió el comienzo del siglo XX, y las fotografías de la ciudad actualmente. Entonces es una comparación. Luego hay un trabajo de doctorado que habla un poco, pero también es de nuevo desde el punto de vista urbanístico, de cómo esas fotografías ayudan a entender el cambio, el pasar del tiempo en la ciudad. Luego la publicación que es como yo también vengo a conocer el trabajo desde Lino de la Costa, y que le da un poco más de visibilidad desde un punto de vista nacional, por lo menos, es la publicación de un libro de fotografías publicado por Ángela Omeida. Ella compila fotografías que es el Lino tomó de su propia familia. Ahora también la última publicación que incluye muy brevemente el nombre de Lino de la Costa, publicado por tres historiadores muy conocidos en Brasil, incluye también brevemente que hubo un fotógrafo en esta ciudad en Brasil. Sin embargo, todavía es muy poco conocido, muy poco estudiado en Brasil, y lo que a mí me parece que todavía hace falta estudiar el trabajo de él. Lo poquito que se ha dicho, y es lo que Ángela Omeida menciona en el libro, usando trabajos, por ejemplo, de Kosoi, que ya fue mencionado acá. Kosoi tiene un libro sobre la fotografía del siglo XIX, en que menciona que las fotografías de los afro-brasileños fueron muy estereotipizadas, y efectivamente uno puede ver, aquí tengo algunos ejemplos, eran fotografías que sí, eran muy estereotipadas, y lo que entonces Ángela Omeida dice, o también lo poquito que se ha publicado, dice que la fotografía de Lino de la Costa es una contrafotografía, porque la fotografía que él toma de su propia familia es una fotografía muy diferente de esas imágenes estereotipadas. No estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con eso. Sí, uno podría ver como una contrafotografía, pero a mí me parece que hay más en la fotografía de él que todavía no se ha discutido, no que se ha detrabajado. Primero, el hecho de que él no solo hizo fotografías que pueden ser llamadas de contrafotografía, sino que él también fue un fotógrafo artista. Él sí, yo creo que especialmente en las fotografías que toma de su álbum, de familia, uno puede ver cómo él intenta, o sea, una de las características del pictorialismo era que uno tenía que imprimir su propia subjetividad en las fotografías, no poner algo de sí mismo en la fotografía. Y eso es lo que me parece que él sí, especialmente porque está dentro del ámbito familiar, que puede experimentar con la técnica, que puede tener cierta libertad, ahí es que él intenta de pronto jugar antes de comenzar. Y lo que a mí personalmente, como no soy del campo del arte, sino más bien literatura y narrativa, lo que me interesa también es ver en esos momentos cómo la fotografía nos da entrada para entender cómo esas personas querían autorepresentarse, especialmente en un momento pos-abolición, un momento que entonces estaban apenas accediendo a nuevos espacios. Entonces yo veo esas fotografías también, intentando entender, claro que toda fotografía es un acto performativo, pero cómo están tratando de autorepresentarse a través de la fotografía. Bueno, primero eso de la contrafotografía, aquí tenemos un ejemplo, y es por eso que yo digo que decir que solo contrafotografía a mí no me satisface, porque vemos aquí la fotografía a la derecha, es una fotografía que fue tomada por un fotógrafo también en Sao Paulo, en una de las capitales, en una metrópole urbana, antes de este lino, y eso no era una fotografía de una persona negra de alguna forma estereotipada. O sea, hubo también en el siglo XIX personas que pudieron pagar para ir a un estudio fotográfico y se dejaron fotografiar de la misma manera que las personas blancas. Entonces, no todas las fotografías, y es importante enfatizar, no todas las fotografías, no todo el archivo fotográfico de personas negras en Brasil, por lo menos en muchos países latinoamericanos, es fotos estereotipadas de personas negras. Muchas personas negras utilizaron el estudio fotográfico como forma de también construir su propia imagen. Pero lo que yo creo en que veo la diferencia entre las fotografías de, por ejemplo, Militán Acevedo, que todavía fueron tomadas en el siglo XIX, donde la técnica era más, creo que mencionó aquí, no era de registrar, también formaba parte de construir una clase social y ya el pictorialismo te daba más libertad para jugar con las subjetividades. Entonces, uno ve la diferencia entre no solo contra fotografías, sino también un poco más de subjetividad, tanto del fotógrafo como de las personas que me estaban dejando fotografiar. Entonces, bueno, eso ya comenté, entonces ese cambio en Brasil viene más o menos el comienzo del siglo, o sea, el comienzo desde un punto de vista internacional, 1890, es ahí el cambio crucial que los fotógrafos comienzan a decir, bueno, no queremos ser solo registradores, queremos, no, porque ahora con la Kodak, todo el mundo, casi todo el mundo podía ser registrador, no, queremos ser artistas, queremos que nuestra fotografía sea diferente. Entonces, lo que hace eso, entonces, crea todos los otros clubes y todo eso. Entonces, eso es algo que yo creo que también él tenía conocimiento, es él y no tenía conocimiento. Y en Brasil eso es un poco tardío, en Brasil comienza, mientras en otros países comienza antes, en Brasil ese movimiento pictorialista comienza más, de verdad, al comienzo del siglo, hay como 1910, 1914. Bueno, esas son algunas fotografías, bueno, en el álbum de Almeida, ella, voy aquí de tiempo, ella, ella reproduce fotos de la familia, principalmente, algunas fotos de la ciudad también, pero principalmente fotos de la familia, y entre las fotografías que ella reproduce, son de las 48 fotografías, la mayoría son de las hermanas, sobrinos y de él mismo, hay una fotografía y es la única fotografía que logró, bueno, convenció su madre a dejarse fotografiar, hay una sola foto. Bueno, ¿qué podemos decir de esas imágenes? Claro, es difícil ahora, no podemos preguntarle y preguntarles fotografiados porque ya no están, pero lo que podemos decir de estas imágenes es que no solo cómo quería ser visto, pero también que quería que le gustara verse, porque hay varias fotografías de él posando para la foto, entonces lo que podemos decir, ok, tengo que apurarme, que tenía que, a que le gustaba verse a sí mismo. Podemos ver en las fotografías una transición en la técnica, por ejemplo, aquí en la primera fotografía a la izquierda, de la sobrina, vemos todavía más el estilo del siglo XIX, mientras en la foto a la derecha, ya vemos más, un poco más de libertad creativa, entonces, entonces tenemos unas estructuras más rígidas de escenografía, de construcción social, y luego, lo segundo, lo escenario prácticamente pierde completamente importancia. Entonces, lo que yo me pregunto es, especialmente en la segunda imagen, o sea, ¿qué quería decir? Quería decir a Anadás Doris, se llama, ¿qué quería decir a Anadás Doris con esa imagen? Es posible que la imagen haya sido una sugerencia del fotógrafo, claro, era un fotógrafo experiente, no, sin embargo, yo hablé, yo fui ahora en verano, fui a hablar con la familia, y ellas me dijeron que esa sí era una pose que le gustaba a la mamá, y varias fotografías después, también hizo la misma foto, en la misma pose. Entonces, lo que yo creo que es, incluso si fue una, una idea del fotógrafo, fue algo que ella, ella adquirió como su propia expresión, expresión de subjetividad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué quería decir? Lo mismo aquí en la, es otra sobrina, entonces, yo me pregunto, no, yo no sé si a él le gustaba leer, pero es una época en que personas, muy pocas personas sabían leer, y yo no sé si ella sabía leer, no me entiendes, sí, después me enteré que se sabía leer, pero lo que yo, lo que para mí me importa aquí, no es si a él le gustaba leer o no, pero lo importante es que ella quiso presentarse como una persona que lee, una persona lectora. Entonces, eso es lo que, lo que me interesa sobre todo en esas fotografías, cómo esas personas usaron la fotografía para crear una propia imagen de sí mismas. Quiero dar un énfasis solo en la fotografía de la mamá de Ezelino, ahora sí voy a leer. Bueno, muchas fotografías que Costa produjo de su familia, mostraron esta dualidad, este vaivén entre la tradición fotográfica del siglo XIX, y tendencias pictorialistas. Sin embargo, hay una fotografía en particular que resiste a clasificaciones binarias, la imagen de la madre de Ezelino. Según Anazelia, que es la sobrina nieta de Ezelino de Costa, esta fue la única imagen fotográfica que Costa logró hacer de Bertulesa, así se llamaba. En esta fotografía podemos ver como a una mujer mayor, con un vestido largo, a rayas, su mano descansada sobre sus rodillas, probablemente siguiendo las instrucciones de Costa. Bertulesa no miró a la cámara, su expresión era seria y firme. Costa no la fotografió en un estudio, sino en un entorno improvisado. La tela de fondo probablemente fue colocada por motivos estéticos, tal vez para ocultar una pared conservada. Lo poco que podemos ver del suelo oscuro indica un piso de tierra sin permanentar. ¿Por qué Costa no fotografó a su madre en su estudio? ¿Acaso ella se negó? La sobrina nieta del fotógrafo afirma que Bertulesa era una persona un poco desconfiada y tímida. Bertulesa había sido esclavizada y creó a sus ocho hijos sin la presencia del padre. Su resistencia a ser fotografiada pudo haber sido una renuencia a aceptar la vida que le fue impuesta. Así su fotografía también carga sus experiencias y traumas. Aunque podríamos interpretar esta imagen como alguna forma de agresión ejercida con Bertulesa, quien quizás haya sido convencida de dejarse fotografiar, creo que esta fotografía se puede leer a través del prisma del amor entre madre e hijo. Al ver a su madre envejecer, Costa logró convencerla de que se dejara fotografiar. Por lo tanto, esta imagen revela la congoja de Costa al imaginar la inevitable separación que acompaña a la muerte de un ser querido. Bertulesa, aunque muestra resistencia, finalmente cede la solicitud de su hijo. Puede que no haya entendido, pero probablemente reconoció cuán importante era para él tener la imagen de ella. Costa quiere fotografiar a su madre luciendo lo mejor posible, bien vestida y perfectamente posada. Su amor por su madre se traduce en la tela que colocó cuidadosamente detrás de la silla y en las instrucciones que le dio a su madre sobre cómo imposar. En esta fotografía, por lo tanto, habla de relaciones humanas, de renuncias y pequeños sacrificios, pero también de afecto genuíno. Según Mette Senpai, los álbumes familiares se tratan de comunicación social y emocional y se pueden interpretar como formas de comprender y aceptar la vida y al mismo tiempo documentan aspectos sociológicos de la vida diaria a los que no tenemos acceso a través de otras cuentas históricas. Por lo tanto, la fotografía de Bertulesa es esencial porque nos ayuda a comprender y reflexionar sobre las relaciones humanas. La fotografía fue utilizada en ámbitos coloniales y poscoloniales para dominar y subihogar a las personas negras, pero los retratos fotográficos también fueron objetos afectivos que las personas negras utilizaron para mantener vivos los recuerdos y unirlas a las familias. La fotografía de Bertulesa es fundamental porque rescata una historia de vida que remite a otras historias borradas o perdidas en el tiempo. Al hacerlo, enriquece la fotografía sobre la diáspora africana, complementando y dando profundidad a la vida y a los datos aportados por los relatos históricos tradicionales. Bueno, ahora sí, yo voy a finalizar. Significado y futuro que yo veo en el trabajo de Lino. Lino, como dije, no es muy conocido en Brasil. Han habido algunas exposiciones después de que salió el libro de Angela Almeida y que fueron un éxito. Sin embargo, todavía hay mucho de lo que se puede estudiar la fotografía de él. Y también no solo de él, se cree que, por ejemplo, hay muchos otros fotógrafos negros del inicio del siglo XX o incluso del siglo XIX que todavía están por descubrirse. Así que, por lo tanto, recuperar el álbum familiar, la producción artística y la memoria de Costa es un punto de partida para repensar el papel de las personas negras en la fotografía a nivel local, nacional y global. Recuperar las memorias afro-brasileñas y las historias afro-latinoamericanas aún tiene un largo camino por recorrer y el reciente redescubrimiento de la producción fotográfica desde Lino de la Costa pone de relieve este hecho. Bueno, muchas gracias. Creo que me pasé cinco minutos. Perdónenme. Muchas gracias. Bueno, entonces damos el, digamos, vamos a darle turno a la siguiente exposición que es de María Fernanda Troya de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se titula El modo de existencia de la fotografía etnográfica, fotografías de la BT Latin American Expedition entre los Schuar 1931-1932. María Fernanda es profesora investigadora titular de Flaxo en Ecuador, es responsable de la maestría en Antropología Visual, doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, posee un máster en Estética e Historia del Arte Contemporáneo y en la Fotografía de la Universidad de París VIII. Sus áreas de investigación son archivos visuales y etnografía, con énfasis en la imagen fotográfica en sus usos antropológicos y artísticos, aspectos relativos a la circulación, al poder y a la memoria en torno a la imagen, y debates en torno al arte y la antropología. Además de la docencia e investigación, se dedica a la cura durida, y acá nos cita algunos ejemplos como Construir Nosotros, Huaca, Ver para Creer, etc. Es miembro fundador de Cine Memoria y del Festival de Cine Documental EDOC. Bienvenida. Bueno, mientras tanto yo voy comenzando, así somos más eficientes con el tiempo. Muchas gracias, Juanita, y a los organizadores. Ha sido muy bonito estar aquí. Decía hace un rato que este tipo de eventos en los que estamos todos, todas, reunidos en torno a un solo tema, refresca mucho en relación a esos grandes congresos en donde todas las cosas pasan simultáneamente y que uno se pierde mucho y al mismo tiempo está abrumado. Como buena latinoamericana, estoy súper preocupada por el tiempo, por lo tanto voy a leer, y espero que no lea demasiado rápido. Y si es que hay cosas, porque edité un poco mi texto, si hay cosas que quedan como hilos sueltos, ojalá en el Q&A podamos hablar al respecto. Unos pocos datos sobre esto. Voy a trabajar sobre fotografía etnográfica y es básicamente una expedición muy corta que visitó el territorio Shuar en la Amazonía ecuatoriana entre 1931 y 1932. Trabajo básicamente en base a la colección fotográfica de la misión que está en los archivos antropológicos nacionales de la Smithsonian Institution en Washington, y también específicamente con el boletín número 117 del BAE, que es el Bureau of American Ethnology, que era una publicación antropológica importante en la primera mitad del siglo XX. La expedición toma el nombre de un aviador e inventor norteamericano, Donald Cummibiti, y al parecer en sus orígenes esta expedición era una expedición exploratoria, todos sabemos las primeras décadas del siglo XX y lo que significaron en términos de explorar el territorio por parte de agentes extranjeros, en este caso estadounidenses, en la Amazonía ecuatoriana. Al parecer a esta expedición se juntó un grupo más bien de antropólogos bajo la dirección de Matthew William Stirling, un antropólogo estadounidense que en la época era antropólogo titular de la Smithsonian. En cuanto a lo metodológico, esto es un poco para que se origen en el Ecuador, en la Amazonía, el pueblo Schwarz, antes conocido como Jíbaros, está en toda esa parte roja, y fueron conocidos desde siempre, desde la colonia en adelante, por ser los reductores de cabezas. Entonces hay toda una bibliografía muy extensa a nivel antropológico sobre el pueblo Schwarz. Bueno, les decía, a nivel de lo metodológico, el estudio parte entonces tanto de las fotografías que reposan en el archivo de los National Anthropological Archives, como de lo que fue publicado para este boletín del barrio. Y usamos un acercamiento que deriva de, como en otros trabajos que hemos hecho antes, de la economía visual de Deborah Poole, es decir que nos concentramos no tanto en el contenido de las imágenes, sino más en cómo fueron producidas, cómo circularon, cómo fueron utilizadas en distintos contextos. Para ello hacemos siempre un cruce de fuentes visuales y textuales. Entonces, entre las fuentes primarias que utilizamos son los diarios de campo, tanto de Biti como de Stirling. Entonces, brevemente, para contarles un poco el trabajo etnológico de Stirling con respecto a lo Schwarz fue muy puntual. Él se desplazó a territorio Schwarz solamente para esta misión entre 1931 y 1932. Entonces, revisaremos un poco eso. En segundo lugar, analizaremos una suerte de política editorial puesta en marcha en el boletín del BAE a través de las imágenes, o sea, la política visual editorial, digamos. Y en un tercer momento indagaremos sobre el modo de existencia de las fotografías etnográficas. Las catalogamos así junto a otros corpus de fotografías similares como fotografías de misión o de expedición. Nuestra apuesta implica centrar el foco de atención en las situaciones fotográfico-etnográficas en las que fueron tomadas y a partir de ello indagar sobre su estatus ontológico en tanto objetos técnicos en situaciones de encuentro transcultural. Aunque Stirling no era muy conocido en su época, digamos, no es muy conocido hoy en día, sí fue una figura importante de la antropología norteamericana en el siglo XX. Fue percibido como una autoridad sobre los Schwarz entre 1930 y 1959 y uno de los primeros antropólogos titulares en los Estados Unidos. Fue nombrado director de las colecciones etnológicas del Museo Nacional Americano de Levinsonian hasta 1925 y luego fue director del Bureau of American Ethnology, mencionado anteriormente, hasta 1957. Se autopublicó, básicamente. Participó, como vemos, activamente de la institucionalización de la disciplina en su país. Como dijimos, se juntó a la misión BITI como etnólogo titular y hizo este único trabajo etnológico y de campo en territorio Schwarz, publicando en 1938 el artículo, digamos, de la monografía Historic and Ethnographical Materials on the Jivaro Indians, como el boletín número 117 del VIVE. Es una monografía de 130 páginas, más videografía, y 40 páginas de fotografías. El estudio contaba, como vemos, con una cantidad importante de imágenes, cerca de 90, que era muy rara para el momento, pero no todas le pertenecían ni fueron tomadas en la expedición. El mismo antropólogo pone una lista de ilustraciones y en los créditos aparecen, por ejemplo, también el propio BITI y otro miembro de la expedición, William Larnett, junto con otras personas desconocidas. En cuanto al resto de la información, el estudio se compone básicamente de citas, de un extenso, de otras fuentes, y en una muy menor medida de informaciones provenientes del trabajo de campo. La sección de fotografías puede ser pensada bajo la idea de colección. Asemejándose a un álbum o cuaderno, pues es el efecto que da el hecho de presentar fotografías reunidas en una sección aparte, en varias planchas en las que constan todas las fotografías acompañadas por leyenda. Al final del libro está toda esta una sección de fotografía. Bueno, tenemos muy poca información sobre la misión, solamente sabemos que estuvo más o menos, duró más o menos seis meses, de los cuales tres fueron dedicados a explorar el territorio Schwarz desde el 22 de diciembre de 1931 hasta marzo del año siguiente. Al ver sus materiales, y sobre todo en esta publicación, podríamos pensar que Stirling habría hecho, se habría hecho la pregunta implícita de determinar si el pueblo que él pudo conocer durante su trabajo de campo era todavía el mismo descrito por los autores que había tomado como fuentes y que le precedieron. Su estrategia sirve entonces para confirmar la actualidad y validez de las informaciones que pudo recoger en campo, reconociéndose como continuador de la tradición de autores que escribieron sobre este pueblo antaño conocido como Jíbaro desde el siglo XVI. Sobre la producción fotográfica de la Vici Latin American Expedition, como ya se explicó anteriormente, el estudio de Stirling publica muchas de las fotografías, pero algunas que no son de la expedición y de varios autores. Al final del volumen, en estas planchas que reúnen de una a cuatro fotos en cada plancha. En cuanto a la relación de estas y el contenido del estudio, en general se usan para ilustrar la descripción de la vestimenta, ornamentación corporal y tocados, objetos y cultura material, además de las infaltables cabezas reducidas o cantas, igual de un ejemplo hacia la izquierda. Encontramos así series de imágenes de tipos indígenas, pero también fotos reunidas en función de sus autores y también enlazo con alguna actividad o práctica particular. Estos agrupamientos no son explícitos en el texto, pero sí visibles en el modo en que las fotos están dispuestas en la sección correspondiente. En el primer grupo tenemos hombres parados de frente, cortando sus vestimentas tradicionales y armas. Esta sección está montada en planchas de cuatro imágenes juntas, como vemos, y las imágenes parecen proceder de la misma situación. Mismo lugar, mismo momento. En esta y otras series, por ejemplo, pertenecientes también a Viti y al Arner, podemos encontrar esa lógica de comparabilidad y equivalencia descrita por Deborah Poole, para las imágenes de los Arners, en su caso, que estudió enlazo con las fotografías de tipos raciales, imágenes similares de diferentes personas, de modo que se minimice la información del entorno y aquello favorezca su comparabilidad. Esta lógica de los tipos tiene variaciones de acuerdo al uso que de Edas Stirling. Algunas se asemejan a fotografías antropométricas tomadas de Fenty de Perkin, pero sabemos que este no era el tipo de estudios que él realizaba, es decir, no le interesaba hacer una comparación fisionómica de medidas, como se decía, en la antropometría, sino básicamente ilustrar los detalles, los ornamentos, en este caso también los tocados, su arte son variados. Entonces, podemos deducir que su estrategia era más bien utilizar la heterogeneidad de este material fotográfico de esta colección que había armado, pues las imágenes son leídas diferencialmente por comparación implícita. Algunas se acercan más al paradigma naturalista a través de la cuestión de los tipos y otras, en cambio, son más observacionales. A partir de aquí, voy a concentrarme más bien en hablar de la situación fotográfica. Bueno, este es otro ejemplo de imágenes, esta es una imagen que no le pertenece y que forma parte de esta colección también y que toma una página completa, ¿no? Además, desde una mujer suar, pero de otra región. Entonces, ya. El modo en que las imágenes son publicadas, justapuestas lado a lado, nos permite darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que algunas de las mismas resultan, obviamente, de la misma situación etnográfica. Es el caso de varias fotos de autoría del mismo Stirling o de Vitti, resultantes de ese trabajo de campo de 1931. En esta serie, por ejemplo, se muestran diversos momentos de la realización de vasijas de barro como instantáneas sucesivas, nos pueden hacer pensar en el trabajo de Mehdi y de Bateson sobre el carácter balinés, salvo que para Stirling o Stirling no parece estar consciente del poder narrativo de las mismas, sino que son solo ilustrativas de un aspecto de las prácticas suaves. Lo mismo ocurre con otra serie dedicada al hilado y al tejido del I-Tip. El I-Tip es una suerte de falda que usaban los hombres shuat tejida por ellos. En estas planchas se reúnen varias imágenes sobre el tema. La primera muestra dos fotos de Stirling en las que vemos un hombre en un telar a la izquierda y una mujer pelando yuca en el centro y una gran vasija de Nijimanch, que es la chicha de yuca que beben los shuat. Una bebida fermentada de yuca. En la misma página, en otra foto, vemos el mismo hombre, pero esta vez está hilando. Ya viene también el mismo taitán. Abajo, es la de abajo. En la una está, como vemos, en el telar y en la otra taitán. La foto fue tomada desde un ángulo ligeramente diferente, pero se puede reconocer claramente la misma situación. La presencia de ciertos objetos y su disposición nos llevan a concluir aquello. Luego, encontramos otras dos fotos de un hombre trejiendo un tip, son las de la derecha, pero esta vez son fotos de Viti. El hombre está en primer plano y ha sido tomado desde dos ángulos diferentes, pero durante la misma situación. Finalmente, en el fondo de Viti de los National Anthropological Archives encontramos otras imágenes de la misma serie y situación, pero que no figuran en la publicación. Gracias al método que nos impusimos, encontramos entonces varias coincidencias entre las imágenes de Stirling, Wow, o de Viti, y bueno, es de base a ellas que voy a seguir a la última parte. En lo que sigue, integraremos a través de este caso el modo de existencia propio de lo que denominamos fotografía de misión, aludiendo al tipo de expresión científica propio de las primeras décadas del siglo XX, cuando aún estaba institucionalizándose la disciplina, y todavía no se había extendido el paradigma malino-ociano de la observación pakistana. En este momento, las misiones de expediciones demográficas a menudo se trasladan a lugares remotos, duran poco tiempo, se deben transportar de un lugar a otro, y llevando el material necesario para las tomas y a veces también para su rogelado. Esto, pues, implica que no establecen relaciones duraderas con los fotografiados, sino que las fotos se dan en situaciones puntuales que difícilmente se van a volver a repetir. En el caso que nos ocupa la comparación entre las fotografías hechas por Stirling y Dicci, nos permitió comprender mejor las situaciones fotográficas de las que fueron tomadas y a través de ellas las vetas y de las situaciones etnográficas que les corresponden y que calzan perfectamente con los estudios de la tarjeta o anterior. Comprender el contexto de producción de estas fotos nos permite cuestionar su autoría, pero también la antología de dichas imágenes. En primer lugar, sobre la autoría, podemos confirmar que en este caso se trata de un trabajo fotográfico colaborativo, puesto que la autoría recae en todos quienes pudieron utilizar los aparatos de dispositivos visuales. Del examen de las imágenes, por ejemplo, se desprende que probablemente cada uno tomó fotos con otra cámara, puesto que existen imágenes de los mismos instantes desde puntos de vista ligeramente diferentes. Y habría sido difícil producirlas cambiando de cámara y del lugar en el mismísimo instante. Podría ser entonces que las personas fotografiadas hayan tenido que posar para varios aparatos prácticamente al mismo tiempo, como verdaderas sesiones fotográficas. Las alusiones a la toma de fotografías son numerosas tanto en el diario de Bici como en el de Stirling. Interesa notar que en las entradas de su diario en las que hace referencia a la toma de fotos o films, Stirling usa sistemáticamente el pronombre nosotros, lo que comprueba para él se trata de una actividad colaborativa. También sabemos que tenía una sola cámara cinematográfica pero que se pasaban de mano en mano. Todos estos datos sugieren que las situaciones fotográficas son instancias en las que comparecen no solo quienes producen las fotos y quienes son fotografiados, sino también la tecnología. imaginemos por un momento aquí tenemos otros ejemplos de las mismas personas que aparecen las fotos tanto de la publicación como del archivo. Y aquí otro ejemplo más. Ya, con esto termino. Imaginemos por un momento la situación que origina estas dos imágenes. Para que ellas existan debió darse un relacionamiento o podríamos llamarlo agenciamiento siguiendo a Deleuze, a Latour en el que la persona fotografiada pudo haber estado rodeada de quienes fotografían, quienes a su vez manejaban aparatos y tecnología desconocidos para ellos. Es por ello que las imágenes que resultan de estas situaciones pueden interpelarnos no solamente en tanto representaciones de marcado sesgo colonial y exotizante, sino también en tantos rastros resultantes de situaciones de encuentro desiguales en las que no solamente se establecieron relaciones entre humanos, sino entre humanos y tecnológicos. Proponemos entonces la necesidad de volver a abrir los archivos coloniales y mirar las fotografías que contienen en términos de lo que Azulay denomina imaginación civil. La autora propone que en la lectura usual que hacemos de la imagen fotográfica olvidamos que además del fotógrafo y la persona fotografiada existen por lo menos otros dos protagonistas, la cámara y el espectador. Las leyendas juegan también un rol clave, según la autora, puesto que están allí para prevenir que aquello que excede, aquello que está también inscrito en la imagen, aunque sea en forma de ausencia, aparezca. La leyenda sirve entonces para enterrar algo en un poste y prevenir su aparición. Para estudiar las fotografías de archivo debemos entonces ejercer imaginación civil, es decir, imaginar las situaciones de encuentro que las originan y las situaciones de encuentro que siguen suscitando actualmente, para así trascender la cuestión de lo que se ve en una foto a favor de cuestiones sobre el encuentro que produjo la imagen y en torno al que se descenden hoy. Tomando en cuenta estas reflexiones, las fotografías etnográficas producidas en el tipo de misiones de las que la Viti y Latinoamérica me introducen en algún ejemplo, podrían decirnos aún todavía mucho. Podrían ser abordadas desde la imaginación civil, que permite, por una parte, recrear las situaciones etnográficas y fotográficas en las que se originaron con todos los protagonistas, incluyendo los aparatos tecnológicos, que debieron necesariamente estar presentes y tomando en cuenta las relaciones de poder que pudieron darse entre ellos y por otra, imaginar otros encuentros posibles con nuevos espectadores, puesto que lo propio de las fotografías no es que registraron un evento que sucedió una vez, sino que son en sí mismas un evento, de acuerdo a Azulay, que sigue y seguirá sucediendo. Su modo de existencia entonces no está solamente determinado por el aura del negativo o por el noema varteciano del resto ácido, sino que en tanto seres de la técnica son menos producto de una acción humana que el lugar de encuentro ontológicamente significativo entre manos y tecnológicas. Es lo que vemos suceder en las fotos de la expedición Biki, si las analizamos gracias a un cruce de puentes visuales y textuales de una lectura dependida de la imagen. Esta expedición, su producción fotográfica y el uso que se hizo de ella resulta ser un ejemplo ideal para observar el evento fotográfico del que habla Azulay, gracias al hecho de que tenemos varias imágenes de la misma situación tomadas por varios operadores técnicos y usados de distintas maneras. La producción fotográfica de esta misión nos permite entonces interrogar el estatus de las imágenes de tanto objetos técnicos y concentrarnos en su ontología y la ontología de la tecnología en situaciones de encuentro transcultural, descentrando de este modo el estudio sobre la fotografía que suele girar en torno a la relación entre lo representado y el referente de fotografía. Muchas gracias. Pero no dejes bajar un día. Gracias, no, van muy atentos. Todos. Entonces, tenemos la tercera y última ponencia de nuestro panel cinco a cargo de Sigrid Castañeda del Banco de la República de Bogotá que se titula La Guerra de los Dioses el archivo fotográfico de Brian Mose. Sigrid Castañeda es historiadora de la Pontificia Universitaria de la Faveriana con una maestría en la misma disciplina de la Universidad de los Ángeles. Él ha desarrollado proyectos investigativos por instituciones museales del Ministerio de Cultura entre el dos mil cinco y el dos mil nueve. Se ha desempeñado como curadora de colecciones de arte y numismática del Banco de la República entre el dos mil diez y dos mil veintidós y ha realizado la coordinación de importantes proyectos expositivos nacionales e internacionales en el Museo de Arte Miguel Urrutia del MAM. De manera individual ha curado exposiciones como Aparente Ingenuidad, Pintores Primitivistas y Pasajeros Fotografías de Gertán Barksman. De manera colaborativa ha sido curadora de muestras como Luz o Más Luz de Leo Matiz, Habitación Compartida, Guerra de Por Medio, El Figre No es Como lo Pintan entre otros. En la actualidad es jefe del área de Educación y Servicios al Público de las colecciones del Banco de la República de Bogotá. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y a los Andes por desarrollar este tipo de entes que vienen muy bien. Pues tenemos un espacio para divulgar todas las investigaciones que muchos de nosotros hacemos y que a veces no hay espacio donde divulgarlas o conocerlas que es muy importante. Bueno, también tengo un texto que espero que alcance para los 15 minutos, pero quería hacer una antesala y es un poco como los gramos de los curadores. Cuando uno tiene que hacer una exposición hace una gran investigación, hace una gran selección de piezas, pero cuando va a montar la exposición tiene que hacer una gran cantidad de visiones. En este momento en el Banco de la República estamos haciendo una investigación, bueno, hace dos años y medio la que vamos haciendo, María Luis, y yo sobre la representación indígena en Colombia, a lo largo de Colombia. Y bueno, ya estamos a un mes de inaugurarla después de dos años y medio, el 7 de octubre se inaugurará y se titula Sembrar la vida, indicios sobre la representación indígena en Colombia. Es una pieza, es una muestra, tal vez la más grande que se haya en Colombia de este tipo, tiene más de 830 piezas, pero hubiéramos querido tener más. Y esta, esta pedazo que les voy a presentar es un poco una de mis frustraciones y es que empecé, nos dividimos mucho los temas entre los tres, es una gran temática, pero yo empecé a trabajar el archivo de Brian Moser, no lo conocía, tengo que reconocerlo y cuando empecé a trabajarlo pensé que era una mina de oro por descubrir y pues tuvimos que editar tanto que en la exposición van a estar, no sé, del archivo de 2.500 fotos vamos a tener alrededor de tal vez 40 y qué pasa con el resto, ¿no? Entonces, me puse como en los zapatos de futuros investigadores y sobre todo investigadores de la historia del arte que a veces nos cuesta adentrarnos en otras disciplinas y conocer lo que ha pasado con otros archivos y decir, bueno, para la historia del arte en Colombia es muy importante adentrarnos a esos archivos de arqueológicos, antropológicos, estudiantes. Es así que descubro el archivo de Brian, Brian Lórona a la biblioteca de San José Larango entre el 2600 y el 2009 y a honor nuestro catalogado. Entonces, es un trabajo por así. Mi presentación se llama La guerra de los dioses en honor a la película, a una de las películas de la trilogía de Ocadamuch. Entonces, en 1959, Brian Moser, un joven geólogo de 24 años, llegó a Colombia como parte de una comisión científica respaldada por la Universidad de Cambria. El propósito de esta comisión era llevar a cabo investigaciones en la Sierra Nevada del Cocos. Durante esta primera aproximación a los territorios colombianos, Brian Moser tuvo la fortuna de conocer a una señora dueña de un hostal Rose Yard, quien tenía una pequeña pensión en Bogotá. En esa pensión todos los investigadores, específicamente todos los arqueólogos, antropólogos de expediciones internacionales llegaban y se quedaban allí todos juntos. Fue durante esta estancia y en aquel lugar que conoció al botánico Richard Evans Schilder, quien le ofreció su orientación en la Anglo-Colombia a Recording Expedition, una expedición que, como su nombre lo indica, iba a empezar a hacer una investigación sobre los sonidos y la producción musical y no musical de Colombia. Ese proyecto estaba para realizarse entre 1960 y 1961. Este encuentro entre James Schilder Brian Moser marcó el inicio de la carrera investigativa de Brian Moser, quien se sumergió en el estudio de las comunidades indígenas de Colombia en diversas regiones como la Amazonía, el Pacífico, Carmel, en Rebo. Les cuento una anécdota personal. Cuando empecé a hacer la investigación, el archivo estaba en la Luz Ángel, las personas que estaban trabajando en este momento en la biblioteca virtual, específicamente Diana Rodríguez y con Pablo Siza me dijeron que aprovechara y me entrevistara porque él estaba vivo y me pareció maravilloso y lo aplacé a finales del año pasado y dije en mi entrevista el próximo año ya para financiar. Brian murió en febrero, así que no lo pude entrevistar y su trabajo, pues más bien mi trabajo es como una especie de reconocimiento a esa forma que no nos conocimos con los humanos pudimos. ¿Qué tipo de fotografía se haya realizado en relación con comunidades indígenas acá, bueno, desde finales del siglo XIX vamos a encontrar me voy a hacer aquí una antología de todos los fotógrafos y de todos los investigadores, pero sí quisiera que centráramos la mirada en la forma en la que se hace la fotografía. De un lado, pues investigadores y expedicionarios extranjeros y una mirada sin lugar a vidas colonialistas sobre el otro y me llama la atención cuando uno empieza a mirar esas fotografías de finales del siglo XIX como, pues, hay unas formas de violencia muy agresivas. Una de las que me llama mucho la atención es que casi todos los expedicionarios llevan armas en sus expediciones y son fotografiados con estas armas, ¿no? En el sur del país y siempre se representan por los demás artes. Sobre algo de ese tipo para el siglo XX las armas son las armas que son gráticos que son bien. Pero me parece interesante cómo estos tipos de representaciones y de fotografías son las que se difunden. Por un lado, las representaciones que enaltecen al expedicionario y por el otro, representaciones que taxonomizan la representación de los indígenas. Esto es como normalmente lo que si pudiéramos hacer una revisión de lo que se hace en América Latina que está acá en el sur en América Latina en comunidades y en las de todas. Sin embargo, quisiera llamar la atención de una forma de relacionarse de Schultes. Es como el maestro de Brian Moser y pues él llega en la primera mitad del siglo XX pero sin embargo la forma fotográfica de Schultes no está desconociendo su labor colonialista con una realización de las imágenes pero sí una transformación en el anacertamiento con las comunidades. El hecho de que él vaya al Bichada y al Baupés y viva a vivir entre esas comunidades alrededor de 10 años hace que su relación con las comunidades se modifique, que genere contactos personales, que él viva dentro de las comunidades y que sus fotografías dejen de ser las fotografías taxonómicas del otro para convertirse en unas representaciones de la cotidianidad, de los eventos religiosos, de los personajes y pues esa fotografía es justamente la que va a influenciar directamente ahora en el mundo. En torno a Schultes Moser decía en los días en los que hicimos estos viajes todo era diferente entre carne. No existía ninguna de las facilidades tecnológicas actuales. Entrar a la selva implicaba no saber cuándo volverías a salir. Andábamos con una brújula y equipos de sonido e imagen que cuidábamos con gran cuidado. Schultes, Rachel y Mellen nos dieron a Tyler y a mí recomendaciones prácticas sumamente importantes como por ejemplo que la cámara usar para las expediciones por la selva. Sugirieron una Roger Flex que además de ser una cámara robusta y tener una excelente definición contaba con una caja hermética que la hacía flotar. Además nos sufrirían usar un carro de leche para almacenar los rojos de las pelinas. En su concepto lo más importante que debía cargar en mi equipaje era arroz y la verdad es que en ese instante quedé un poco desconcertado porque pensé que en la selva la alimentación no sería un problema. No obstante el asombro fue mayor cuando me dijo si tienes un accidente y los equipos caen en el agua sácalos pronto crea un fuego y cuesta el arroz después envuelve los equipos en el arroz tostado y este absorberá todo el agua. Cuando efectivamente caímos en un raudal de los reyes del Amazonas los rollos de película se salvaron por estar en aquel carro de lejos la cámara flotó gracias a su comportamiento a su compartimento hermético y finalmente una combinación entre el sol del día el arroz tostado y el miel de silicio absorbió el agua de la cámara en cuestión de días pudimos seguir filmando gracias a estos a los consejos prácticos de su de ese limón superamos aquel incidente que de otra manera nos hubiera obligado a finalizar nuestra filmación con las manos vacías aunque el trabajo audiovisual de Mozart es ampliamente reconocido internacionalmente ya que realizó registros de filmaciones grabaciones de sonidos series de televisión documentales y largometrajes para la BBC su archivo fotográfico prácticamente desconocido esta colección está compuesta por 2.454 fotografías digitales que documentan sus expediciones a diferentes regiones del país durante las décadas de los años 60 al 80 del siglo XIX en la actualidad este valioso archivo se encuentra resguardado en la biblioteca Luis Ángel Arango gracias a la generosa donación de Brian del nuevo Brian Mosser ¿por qué llega Brian Mosser a Bogotá? la travesía comenzó cuando llegó a Colombia en un barco a través del puerto de Buenaventura sin embargo Mosser no viajó solo emprendió esta aventura junto a su compatriota el estudiante por ese entonces de antropología Ronald Tyler juntos llevarían a cabo gran parte de sus expediciones de sus proyectos y sus investigaciones en Colombia partiendo desde la costa del Pacífico colombiano se dirigieron hacia Bogotá la capital del país en la ciudad capital se reunieron con varios antropólogos y formaron un equipo de expedicionarios con el firme propósito de exactar las comunidades siguiendo las sugerencias de reconocimiento de antropólogo Reyes de Mató emprendieron un viaje a las aldeas Tucano a lo largo del río Pira Paraná en el Baufés en ese entonces de difícil acceso también exploraron las comunidades guananas en el Bajo San Juan en el Chocó y los Toguis en las partes de la Sierra Nevada de Santa Marta para llevar a cabo esta ambiciosa expedición contaron con el apoyo financiero del Museo de Guitar que les otorgó una suma de 200 libras para adquirir objetos de valor en sus investigaciones además el British Institute of Record Songs les proporcionó el equipo necesario para registrar meticulosamente la música y otros sonidos de importancia como resultado de ese trabajo se conservaron algunas piezas como maracas tambores y flautas de las comunidades originarias en el British Museum también lograron grabar 80 horas de sonidos que se archivaron en la British Library de Sound Archive publicada en Londres si bien en este momento su principal interés centraba en la etnomocicología el relato el relato de esta gira apareció por primera vez en el libro de Toccai en Tivers publicado cinco años después por Lonemans en Londres las fotos que tenemos acá son fotografías de otro de los archivos que resguarda la biblioteca de Los Ángeles Arango el archivo de Gregor Hernández de Arba y he traído una pieza que eran los marcadores de color de piel que se le ponían a los indígenas para mirar el color de ojos el color de piel y hacer las catalogaciones que se tienen en ese momento de las personas también pues justo toda esta serie fotográfica está para respaldar esta imposición del explorador hasta más o menos mediados de los años 40 gracias a sus y estas formas fotográficas y a muchos otros investigadores que se acercaron de manera pues gracias al público de las ciencias sociales donde se conectaban con las comunidades con las personas de las comunidades comunidades indígenas de manera distinta pues la fotografía también se fue modificada aquí pido excusas porque no me damos a poder ver el video es la primera grabación es la segunda grabación Gracias. 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 Thank you. Thank you. Hi. Bueno, en el curso de un mes, después de haber conocido el Señor, me meto un hombre que me dijo que los visionarios también necesitan transporte. Ellos vivían en los áreas de remoto, y en el aire de los aeropuertos, lo que hicieron más eficientes. Estoy viajando a la junta, y voy a ir a la distrable station. Así que, aunque no me voy a prestarle a nadie, pero estoy diciendo que la prensa de la gente. Hay dos principios factores en su enfoque de trabajo. En primer lugar, colaboraría con antropólogos que estuvieran involucrados con comunidades indígenas para facilitar el acceso necesario. En segundo lugar, permitiría que estas comunidades contaran sus historias en su propio idioma y con sus propias palabras, incluyendo sus títulos mínimos, en contraste con la práctica convencional de presentar a un presentador generalmente de un hombre blanco. Además de la temática de sus películas, es importante destacar la forma en que Moisés la realizaba. Trabajaba con un equipo técnico y humano mínimo, un antropólogo, un camarógrafo, funcionista y él mismo, lo que sumaba un total máximo de cuatro personas. Mantenía una interferencia mínima en la vida cotidiana de los lugares donde firmaba, logrando así capturar la espontaneidad y una característica fundamental de sus trabajos. Esta aproximación, combinada con su enfoque en obtener la más alta cantidad posible de tomas naturales directas, proporcionaba un alto nivel de autenticidad en sus obras. Sin embargo, también tenía la capacidad de incorporar paisajes que galeaban mismos de belleza cuando eso era necesario. En 1970, Brian Moisés regresó a Colombia y comenzó un proyecto que marcaría el inicio de su serie A Disappering World, un mundo en desaparición, la cual se centraría en las comunidades indígenas de todo el mundo que enfrentaban una amenaza a su existencia cultural. En este conjunto de trabajos, Moisés introdujo una innovación metodológica significativa, colaborar estrechamente con las comunidades. Es importante destacar que a pesar de la colaboración con antropólogos y la atención a los aspectos culturales, las películas no buscaban ser exposiciones académicas con características etnográficas típicas. En cambio, Moisés buscaba capturar la esencia de esas comunidades, sus desafíos y la riqueza cultural de una manera más accesible y atractiva para el público más amplio. Con este enfoque logró crear obras que no solo comentaban la vida de estas comunidades, sino que también transmitían sus historias de una manera cautivadora y emotiva. En 1976, un mundo en desaparición recibió el premio BAFTA, Premios del Cine de la Academia Británica, organizado por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas para honrar las mejores contribuciones británicas e internacionales al cine. La trilogía estaba compuesta por El Final del Camino, El Último Cuíba y La Guerra de los Dioses. No voy a pasar la descripción de las películas. No sé. En el archivo ubicado en la Biblioteca Luis Ángel Arango fueron donadas 2.454 piezas. Las piezas están dispuestas en tres carpetas. Todas las fotos están numeradas, pero no tienen títulos. Están agrupados bajo las denominaciones actividades indígenas y varios. La única de estas carpetas que está subdividida es la de indígenas, donde se encuentran fotografías de las comunidades Cogis, Cuivas, Emberas, Eicas, Tucanos, Macú y Huayú. En una primera revisión, cuando empecé a seleccionar el material, lo ubiqué según las descripciones de los lugares o las comunidades. Esta revisión me dio que podríamos tener una división para ritual, imágenes de ritual o sagrado, grupos humanos, tecnología y oficios, paisajes y caminos. Una cosa que es muy importante, niños y animales, algo que normalmente no se ha fotografiado. Y contacto con lo occidental. Sin embargo, pasó una cosa hace más o menos un mes, y es que a raíz de un evento que realiza el ICANN, la familia de Brian Moser decide poner de manera pública las películas. El hecho de investigar las producciones y verlas por primera vez de manera gratuita, todas las pueden consultar en YouTube, me hizo darme cuenta que las fotografías que están en la Luis Ángel corresponden a esas fotografías en particular, y en particular a la trilogía. Así que podríamos ubicarlas, ese es el segundo momento para empezar esa catalogación que no se ha hecho, poderlas ubicar en esas categorías y relacionadas con las películas. Como les dije al principio, las películas en la década de los 70 y 80 fueron utilizadas dentro del contexto académico. Las fotografías no se conocieron, lo que se utilizaban eran las películas. Y era dentro de un contexto específico. Arqueólogos, antropólogos, ámbitos universitarios, no se repetían en la televisión nacional, sino que se repetían en la televisión internacional, lo que hacía que estas comunidades no se conocieran, y el trabajo de Brian Moser a nivel local tampoco se conociera. Es solo a partir de las investigaciones de la publicación de algunas fotografías para acompañar artículos desde la década de los 80, que algunas de sus fotos se conocieron y se empezaron como a difundir. Sin embargo, con el paso de los años, el proyecto de hacer y seguir haciendo fotografía y películas, pues por el elevado costo y el bajo presupuesto con el que él contaba, pues estos proyectos se vieron truncados y no se pudo continuar. Sin embargo, como les digo, es una real fuente de investigación. Hemos empezado el proyecto de catalogación y les voy a mostrar rápidamente las fotografías en términos de comunidades para que veamos un poco dónde centra la mirada Brian Moser en sus fotografías. En proyectos, básicamente, de apoyo a películas como esta que se llamaba Negocio de... Perfecto. Negocio de Familia, que es una de las primeras producciones que se hace para investigar todo el procesamiento de foca en el sur del país. Y en las comunidades, pues como les digo, encontré estos nichos de representación, pero quisiera que miráramos un poco que para los Embera trabaja el retrato. Las prácticas sagradas se apoyan en las comunidades para realizar las grabaciones. Da una mirada a la característica de lo animal y lo infantil en sus fotografías. Para los Kogis, por ejemplo, le da un lugar al paisaje fundamental para los Kogis. Para los Kogis, un trabajo muy antropológico relacionado con la vivencia y la vida dentro de las comunidades. Sí, perdón. Y bueno, los invito a que descubran que se puede consultar online con la biblioteca de misión general. Y bueno, esperemos que para una próxima oportunidad ya esté catalogado todo el archivo. Muchas gracias. 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 panelistas muchas gracias a las tres por estos trabajos y abrimos entonces la sesión para las preguntas al público Juanita gracias, muchas gracias a las tres tengo una pregunta para cada una Juliana me preguntaba sé que tú no estás de acuerdo con el término contra fotografía y quería preguntarte si has pensado otro término para pensar esas imágenes incluso pensaba que la idea de contra fotografía incluso no funciona porque no es como no es una contra fotografía sino es como una imagen es como un contra estereotipo como la palabra fotografía como que no funciona y me preguntaba si tú habías pensado un poquito alrededor de ese término y si nos podías ampliar esas ideas para María Fernanda me preguntaba si existen los negativos si has podido consultar los negativos porque las primeras imágenes que nos mostraste parecen ser también como traducciones al grabado ¿cierto? no son son todas fotos de pronto es la la sí pero pensar de pronto si existen los negativos para ver si hay algún tipo de manipulación como creo nada pura curiosidad para saber y Sigrid quería preguntarte claro tú nos decías que estas imágenes no fueron hechas o sea que lo que circulaba realmente eran los videos y quería preguntarte ¿cómo se usaba? o sea ¿cuál era la función específica de las fotos? me causa mucha curiosidad saber por qué ¿no? como gastar tanto material en la producción de estas imágenes que a propósito están maravillosas como sí como ¿cuál era el fin de tenerla? y si también podías hablar un poquito del uso del color que me parece importante gracias 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 por la excelente pregunta no es exactamente que esto en contra el término a mí me parece solo que el término o sea hasta ahora por lo menos como lo he visto como ha sido utilizado en las fotografías de ese fotógrafo desde Lina de Acosta siempre lo pone en contraste a estas fotografías muy estereotipadas que sí circularon en el siglo XIX de personas negras pero yo creo que si lo pones así en contraste es como si no uno se le olvidara de todas las demás fotografías de personas negras que también existieron que de pronto no circularon de la misma manera pero sin embargo existieron entonces a mí poner eso como una contrafotografía como si existieron solo esas dos a mí me parece que reduce mucho lo que es la fotografía de las personas negras en el siglo XIX por eso que no me parece el término más adecuado no es que me oponga a mí me parece solo que si es que uno lo utiliza uno tiene que ampliar incluir también todo lo demás entonces no sé si tengo una terminología que tampoco que sea más adecuada pero creo que si es que uno la utiliza uno debería también agregar todo lo demás gracias Juanita a ver de las fotografías de Stirling no existen los negativos no los he encontrado entonces a ver en el archivo está además del diario de campo están algunas placas que se sacaron como para justo fines educativos etcétera hay como unos ¿cómo se llamaban? lantern slides o sea bueno cosas de esas que se produjeron posteriormente pero no hay todos los negativos ese material fotográfico entonces nos queda a través de la publicación y tal vez es el hecho de que haya sido impresa que te da esa esa sensación de que es grabado pero no luego el otro archivo que era el de Viti les mostré fotos ahí solamente los positivos los negativos fueron destruidos porque sufrieron separación de la emulsión entonces lo que tuvieron que hacer es un tiraje de positivos en 1982 y descartar los negativos entonces esas que estaban se notaba claramente las que eran como fotito de foto que es digamos mis fotos de trabajo nada más probablemente haya que indagar más profundamente a ver si es que algún rastro de los negativos de Stirling todavía queda bueno el uso del color es algo fundamental yo no he investigado mucha fotografía etnográfica en Colombia pero lo que he revisado aparecería como que él es uno de los primeros que registra con película de color mi hipótesis es que como venía financiado en principio llega financiado por el British Museum pues le dan una capacidad económica para poder comprar un buen material para hacer los registros pero en segunda instancia como empieza a realizar las películas como empieza a realizar las películas era necesario también hacer un registro de foto fija era necesario hacer ese registro sin embargo en la medida que iba relacionando las fotografías con las películas pues él va haciendo un archivo de personal que no se conocía lo que se movía digamos comercialmente y públicamente eran las películas más o menos hacia la década de los 80 empezamos a ver que las películas las fotografías empiezan a ser publicadas en libros para acompañar artículos y demás y es ahí donde se empieza a dar esa nueva faceta a conocer de verdad no ser como fotógrafo la otra pregunta era al principio no era perfecto gracias claro y una cosa también que me parece un poco problemática cuando usamos contra fotografía por lo menos en ese caso específico es que fuera como si él hubiera tomado las fotografías de su familia casi una idea política de producir una contrafotografía a lo que existía o lo que había existido hace pocos años y yo creo que esa no fue la intención de él yo creo que la intención de él él de verdad estaba preocupado con un producto estético él sí estaba experimentando con la cámara no traje aquí pero él también tomó fotos muy bonitas de la ciudad entonces él sí estaba preocupado en crear un producto artístico dentro de las limitaciones y conocimientos de él que eran obviamente diferentes a otros artistas pero él sí le estaba preocupado con una producción estética con un producto artístico él no tengo la impresión de que su preocupación principal no era algo político entonces por eso que me parece a veces que no es lo más apropiado la palabra contra fotografía en este contexto específico gracias la otra pregunta Daniel tienes la palabra hola se escucha bueno una pregunta para Juliana y otra para María Fernanda primero llamar a que respetemos el tiempo de los ponentes porque si no verdaderamente no queda tiempo para el debate ah perdón yo muevo la cabeza si no no queda tiempo para el debate y me parece que es lo más fugoso dado el tiempo tan restringido de los ponentes lo que le quería preguntar a Juliana que en parte ya me lo está respondiendo porque el uso de este concepto de contrafotografía es muy fuerte y yo en un principio pensé que podría ser más que una contrafotografía podría ser una fotografía contrahegemónica o antiegemónica pero después también por cómo está circunscripto el estudio a las fotos que que Ezelino hizo de su propia familia no no alcanza para ver si la búsqueda formal y temática del fotógrafo verdaderamente se planteaba una política contrahegemónica desde su propia condición social y después lo que te quería preguntar es o sea que ese término es como muy peligroso de utilizar después lo que te quería preguntar era alguna de las fotos que vos reproduciste si son escaneos del negativo y si son del negativo no recuerda la foto de su madre por ejemplo si son del negativo si hay constancia de cómo él imprimió la foto porque también es cierto que es muy probable que lo que está en el negativo entero no haya sido el encuadre definitivo que utilizó el fotógrafo esto ha sido muy conocido con las fotos de Nadar por ejemplo que todo el mundo se maravilló cuando se vieron los negativos originales y son encuadres que Nadar nunca hubiera hecho en su vida por ejemplo entonces ahí también nos puede dar una idea bastante acercada de cuál era la cultura fotográfica las intenciones incluso políticas del autor y con respecto a María Fernanda hay algo que me quedó bueno es una pregunta accesoria cuando vi a este habitante originario en el telar que en nuestras culturas podría pensarse que es una actividad propia de las mujeres en esos contextos si la organización familiar era un matriarcado o si era una organización mixta de qué manera o hasta dónde estaban hibridados con la cultura occidental porque también vi algunas fotos y vos no hacés mención de eso donde los los aborígenes se están posando con armas de fuego por ejemplo entonces quería un poco si podía aclarar esos puntos yo soy yo entonces entonces como dije no es que necesariamente me oponga al término contra fotografía porque si él quiso o si fue sin intención o no el hecho es que esas fotografías sí son un contraste a las fotografías a muchas de las fotografías de personas negras que fueron producidas de la época entonces de alguna manera sí son una contra fotografía a mí lo que no me gusta es usarlo como término único para la fotografía de él porque yo creo que fue intencionalmente o no fue una contra fotografía pero yo creo que fue más que eso fue una fotografía que también tuvo una intención estética fue una fotografía en fin yo creo que es más que eso y hasta ahora de momento lo que se ha publicado se reduce mucho a eso eso es mi problema con la terminología contra fotografía este es el problema también cuando uno trabaja o intenta buscar la historia de esas otras fotografías yo no creo que existan negativos de esas fotografías yo fui hasta Caicó a hablar con la familia y hay unas 3-4 fotografías acá unas 3-4 fotografías allá muchos de los familiares tienen la copia de la copia escaneada o sea es muy difícil llegar a una fuente eso yo probablemente no lo vamos a conocer lo que significa es queremos de todas maneras estudiar esas historias estudiar esas fotografías ese es el punto las fotografías que yo traje aquí son del álbum de Angela porque está en un poquito en mejor calidad de las que yo misma tomé de las fotos que pude ver personalmente porque también quería ver si el libro no había sido cortado y editado y una de las fotografías sí está un poquito cortada que es la del libro pero ese es el punto a veces cuando uno va a hablar específicamente de personas que nunca tuvieron nunca pensaron que eso tenía ningún valor no no se han preocupado de guardar negativos a veces ni siquiera del original sino que tienen la copia después que yo fui a Caicó que es una ciudad que tiene 50.000 habitantes a 4 horas de la capital de un estado que en sí para los que vienen del sur de Brasil es un estado periférico entre comillas ellos no habían dado ningún valor hasta entonces a ese trabajo por eso que es bastante desconocido entonces es difícil llegar a esta fuente por así decir a diferencia de otros fotógrafos más conocidos que supieron la importancia de guardar los documentos gracias a ver sobre el tema de género eso que aparece sobre el telar las actividades de tejido y de hilado eran propias de los hombres en las tradiciones shuar sin que eso implique que haya sido matriarcado es decir de hecho la población shuar tradicionalmente se permitía la poligamia de los hombres podían tener varias mujeres y eran guerreros aguerridos y por eso las zanzas de estas cabezas reducidas se hacían como trofeos de guerra entre intertribales es decir los mismos shuar un grupo familiar y otro grupo familiar como resultado de una batalla se hacían las zanzas entonces digamos más es la idea que uno tiene de que el tejido tiene que ser hecho por mujeres pero eso no está en la matriz necesariamente sobre la otra pregunta el contacto yo creo que y ahí también voy a comentar un poco la palabra aborigen que utilizaste porque lamentablemente pensamos justamente esa idea el aborigen es el que no tiene origen es una palabra que está cargada pero por todo lado y que debería básicamente desaparecer pero las poblaciones nativas en la amazonía tienen contacto desde el siglo 17 continuo lo que pasa es que no es el mismo tipo de relación que se establece por ejemplo en los andes en donde hay un sistema de hacienda etcétera y en donde vemos que hay otras problemáticas entonces son contactos esporádicos de intercambio inclusive se usan los jesuitas movilizan hacen reducciones igual que en otros lugares en ese momento por ejemplo hubo una gran reducción que se llamó de mainas en donde estuvo población que serían los antecesores de los shuar y este para allá el momento en que se toman estas fotografías existían también varias congregaciones misioneras ahí entonces eso explica un poco a raíz de estos intercambios también surge las armas de fuego que es una de las cosas con las que se intercambia de modo clásico eran paños de algodón o cosas por el estilo y armas de fuego y cuchillos que son el tipo de cosas que desde la colonia se intercambian para a cambio de poder estar en el territorio etcétera entonces los atuendos como no sé si lograron ver mucho son mucho en esta lógica del guerrero y el rifle tiene que estar ahí entonces es parte del ajuar que llevan ellos no sé si gracias tenemos una del público y luego yo tengo una para mí la final también listo buenas tardes se oye bueno siento que el tema que atraviesa sus diferentes ponencias y por lo cual la pregunta es para las tres es como históricamente se ha construido esa imagen del otro pues atravesada por la técnica fotográfica y no recuerdo cuál de ustedes utilizó el pues como el término del paradigma del tipo que está presente fuertemente como en todos esos archivos yo tengo una pregunta que todavía no lograba responder y me gustaría como conocer su visión pues sabiendo que son personas que han visto pasar muchísimas imágenes de estos periodos y es si esa si ese paradigma del tipo no estaría como incrustado en la técnica misma fotográfica es decir que si uno o sea si hay alguna manera yo siento que cada vez que se trata de utilizar la fotografía para ser digamos más justo más respetuoso con el otro se termina uno como saliendo la fotografía yendo hacia el dibujo o hacia la pintura o a la intervención que sería como la fotografía ya más artística y me gustaría pues conocer como su visión frente a como esa si esa técnica de creación de imagen contiene esa forma de representación que sería como el paradigma de tipo bueno pues en particular con el archivo de Brian Moser nosotros revisamos muchas digamos revisamos todos los archivos fotográficos de la Luz Ángel para hacer la selección de fotografía de una parte de la exposición que se va a llamar justamente fotosensible esa parte no la investigue la investiga Juliane que es especialista en fotografía sin embargo lo que discutíamos con Brian Moser justamente es que si hay un cambio en la representación que está mediado por el cambio en la relación con las comunidades indígenas a partir de la mitad del siglo XX es decir las formas en las que se aproximan los investigadores son distintas y la fotografía que surge de allí es diferente con Brian Moser pasa una cosa y es que llega la película color así que hace una gran transformación el color con la representación pero igual Brian Moser cae en clichés de representación como grupos humanos de frente formas tribales entonces el arco y la flecha los niños al lado de las piezas de los petroglifos para mirar la escala humana es decir encontramos que se siguen muchas cosas pero el hecho de convivir largos periodos de tiempo con las comunidades siendo tratando de vivir como las comunidades hacían que lograran por lo menos Brian Moser una cercanía con la comunidad que le permitía hacer otro tipo de fotografías en mi concepto personal con Moser se notan las fotografías que hace de los niños con animales en particular es eso donde se pierde el canon no hay una representación de frente los niños están jugando se nota que él baja la cámara fotográfica para lograr capturar una mejor imagen de estos niños sin lugar a dudas también tenemos una cosa que pensar y es como la fotografía siempre te va a condicionar la mirada sobre el otro sobre el objetivo pero Brian Moser lo que hace es tratar de disminuir eso romper la taxonomización del otro con la fotografía que catalogaban a la comunidad indígena y se involucra con ellos porque son pues todos ellos son hijos de una antropología social que buscaban justamente apoyarse en unos recursos visuales para generar otro tipo de discursos y una construcción de nuevas narrativas para la segunda mitad del siglo XX gracias gracias por la pregunta me parece una pregunta súper pertinente porque claro desde el desde el punto de vista este más clásico te diría en la historia de la antropología es un momento es el momento en el que se retratan los tipos de frente de perfil está ligado con el paradigma más naturalista y más fisionómico etcétera tiene mucho que ver con lo que el otro día se mencionaba sobre las fotografías de Bertillon también el criminal el enfermo el indígena esta idea de que la fotografía servía para fotografiar digamos para retratar esa otra edad sea ese otro un indígena un enfermo mental un criminal etcétera y que luego digamos hay una especie de lo que lo que dices tú o sea luego el medio es utilizado de otra manera pero creo que la película la pregunta sigue siendo pertinente porque podríamos decir que desde de todas maneras en el momento en el que uno está fotografiando a otra persona por ser otra persona por ser de tal cultura por ser representante de tal pueblo de tal agrupación etcétera siempre va a haber una violencia que estás ejerciendo desde ese mismo dispositivo sea que la fotografía rompa cánones sea que se fotografie digamos más naturalmente sea que haya mayor relación y mayor consentimiento de todos modos siempre hay una violencia y esa violencia también de alguna manera se ve en las fotografías de crímenes etcétera que vimos ayer con Susana y no creo que haya respuesta posible en el sentido a mí me gustó mucho la exposición que de ahora bueno no me acuerdo el nombre que hacía la relación con la con la historia de los metales y la historia de la de la extracción y es que la fotografía también va de la mano con eso y durante décadas y hasta ahora una de las grandes preguntas es cómo hacer para fotografiar al otro sin violentarlo de todas maneras aunque estemos lo más deconstruidos o lo que sea o críticos o lo que sea el rato que pones la cámara frente a alguien le estás infringiendo también una cierta violencia entonces sí yo no tendría una respuesta creo que de algún modo seguimos haciendo tipos lamentablemente yo creo que no tengo mucho que agregar a lo que mis compañeros mis colegas acaban de proponer solo que yo creo que creo que una tendencia actual y yo creo que es muy muy buena es incluir a las personas que están siendo fotografiadas o personas de este grupo incluirlo en la producción fotográfica dejarlos hacer parte de este momento de expresar también cómo quieren quieren que eso que sea el resultado yo creo no que eso impide completamente que hay una mirada que sea hegemónica que sea de alguna manera de cierta manera violenta pero por lo menos disminuye la probabilidad que eso suceda entonces muchas gracias yo tengo una pregunta para María Fernández ya te doy el turno para creo que la última intervención que tendríamos del público y viene un poco sobre sobre ese concepto que tú introduces de la situación como la puesta en escena un poco la situación fotográfica y nos invitas a imaginarnos el momento la reconstrucción a partir de las fotos es muy interesante porque muestra de alguna manera no solamente los diferentes puntos de vista sino un escenario que se construye para que se haga la fotografía y lo que me pregunto es si todavía se pueden llamar etnográficas porque en ese sentido son no están documentando algo que está ocurriendo están documentando algo que se está pensando para la foto es decir ya hablando desde un punto de vista yo soy antropóloga los mandan a hacer algo para que puede quedar registrado pero no es algo que está ocurriendo en el momento y en ese sentido me preocupa seguir llamando a muchos de estos documentos con los que ustedes trabajan como etnográficos porque hay cierta no hay autenticidad en mucha de la información que está siendo utilizada allí y de alguna manera el trabajo que tú estás haciendo revela esa artificialidad del momento capturado entonces quería saber si tenías de pronto algún comentario al respecto Sí, gracias bueno, es un gran debate porque efectivamente casi ningún documento digamos etnográfico ni ningún documento histórico en realidad tiene esa veridicidad y esa autenticidad siempre hay una suerte de fabricación para que quede el documento también hay alguien que lo configura de alguna manera como documento y pasa igualito en la fotografía etnográfica y ahí también hay sutilezas ahora más adelante la tecnología permite que los etnógrafos tomen instantáneos porque hay todo un tema técnico en ciertos momentos que efectivamente requiere posar había que posar pero hay grandes expediciones etnográficas a la exposición la expedición Dakar Djibouti por ejemplo que ha sido muy trabajada donde estuvo Marcel Griol bueno, una exposición en los años 30 que mandaron los franceses a África que se supone que plantaba como la semilla de la nueva etnografía también fueron muchas fotos vueltas a hacer es decir pedirle a la persona no me salió bien la foto puedes volver a hacer esto que hiciste y cosas por el estilo a mí más me interesaba en este caso particular porque lo que dices es cierto ya está y digamos se sigue se sigue investigando no solo sobre la foto sino sobre los videos etnográficos en tanto puestas en escena puesta en escena de esa alteridad y producción del dato que necesita el etnografía pero yo creo que sí hay un paralelo también con cómo se trabaja en la historia es decir también hay una puesta en escena y una producción del dato histórico y lo que a mí me parecía interesante en este caso como ya más como en una cuestión metodológica era al concentrarse en la situación por un lado surge esa denuncia implícita digamos de que no hay una veridicidad ni autenticidad de lo que se ve pero luego también estamos muy acostumbrados a pensar que la foto nos muestra es decir a interpelarla a la imagen como que nos tiene que dar información y que esa información tiene que ser verídica y ha pasado muchas veces en la etnografía que resulta que tal día el antropólogo se fue a visitar tal pueblo y por el azar de las circunstancias una mujer estaba vestida de otra manera que la tradicional y queda fijado ese rasgo cultural como estoy haciendo un poco la caricatura pero puede quedar fijada ese rasgo cultural entonces también es que hay que creerles menos a las imágenes creo que hay que pensar que las imágenes justamente son son encuentros muy fugaces de cosas y ahí hay un montón de elementos y por eso quería yo poner el énfasis de esta vez en la tecnología cómo puede haber impactado en esa situación específica el hecho de tener los aparatos alrededor y me encantaron algunas de las fotos que tú mostraste en donde se ve que están las cámaras la grabadora y no sé qué entonces qué naturalidad puede haber ahí digo yo en cualquier situación para llamarla etnográfica pero tampoco es que deja de tener alguna verdad es decir es cuestionar el valor histórico y etnográfico de la pieza por sí misma y si es que no trabajamos con los textos o sea si no hacemos un ir y venir le podemos hacer decir a la imagen lo que sea muchas gracias tenemos la última pregunta bueno buenas tardes pensando un poquito como en las políticas de representación a mí me gusta pensar que también es como como chévere pensar en lo que hay del borde de la imagen hacia afuera y eso tiene que ver claramente como con sus formas de producción con sus formas de circulación con digamos como toda la industria que había detrás que permitía como que llegaran los insumos pero también hay como un afuera de la imagen o del borde de la imagen que tiene que ver con su llegada a los archivos y que me parece que pues a propósito pues María Fernanda que citaba Ariel Azulay es como que Azulay lo tiene como muy claro cuando cuestiona o cuando se pregunta por esas políticas de representación en el archivo entonces quisiera como Juliana nos contó ahorita que igual las imágenes están un poco dispersas como tenía la duda de si estaban en un archivo o no igual también como la invitación para la pregunta pero particularmente para María Fernanda y Sigrid es ¿cuáles son las representaciones que encontraron ustedes o bueno por ejemplo María Fernanda en el archivo es decir eso está en un archivo está catalogado cierto tiene unas etiquetas y pues los archivos tienen relatos ¿no? o sea que eso es lo que es muy interesante de entrar a mirar también no solamente la imagen sino en qué contexto aparece esa imagen como donde ha sido puesta ¿sí? y pues en el caso de Sigrid es como no está catalogado pero ya está dentro de una institución están produciendo digamos unas investigaciones y una exposición que viene y hay ahí como todo un reto también sobre esa construcción de relatos frente a eso que finalmente va a acompañar también a las imágenes porque entra en una lógica también de políticas de representación desde un archivo que me parece que también es como súper interesante de pensar y de revisar ¿sí? entonces quería preguntarles como frente a esa idea de cómo aparece en el archivo o cuáles son los retos de que entre al archivo de la Luis Ángel y después empiecen a hacerse investigaciones y exposiciones con ellas ¿ahí qué pasa también con esos relatos? Bueno, tal vez sigo yo porque va a ser muy acotada mi respuesta como las fotos de Stirling están publicadas no tengo acceso a material de archivo y ahí entonces me he concentrado en efectivamente más bien las políticas en este caso son políticas editoriales en realidad ¿no? y de cómo circulaban dentro de estos círculos académicos pero las fotografías de Viti por ejemplo son completamente marginales no hay realmente un gran discurso construido es un fondo que se titula fondo Viti está puesto Schwarz de tal fecha tal cosa no hay gran cantidad de meta digamos textos ni documentos alrededor porque Viti no era antropólogo Viti era el aviador inventor que era como que hacía fotos o sea que hacía fotos y las fotos terminaron ahí porque tienen un interés antropológico esa idea del interés antropológico es la narrativa es decir ¿por qué las fotos están en el National Anthropological Archives y no en cualquier otro lugar? básicamente porque son fotografías de un pueblo no occidental ¿no es cierto? yo creo que hasta ahí ya hay como una narrativa ¿no? pero no se ha trabajado muchísimo sobre esas fotos y creo que a diferencia de Stirling que Stirling las explotó para generar una autoridad dentro de la disciplina para asentarse como experto sobre los Schwarz Viti era simplemente un viajero que tenía por ahí sus fotos y las fotos terminaron ahí en el archivo entonces en ese caso sí es como muy puntual ¿no? Bueno en el caso del archivo Brian Monser hace parte de un ímpetu de la institución más o menos a mediados de los años 80 por empezar a recaudar los archivos de antropólogos que habían tenido alguna injerencia en los territorios colombianos entonces se recibe el archivo de Don Matoff el de Gregorio Hernández de Alba entonces pero es interesante ver que se reciben es decir hay como también una necesidad de recuperar ese archivo salvaguardarlo pero pareciera que a veces las instituciones se quedan ahí es decir lo importante es tenerlas ¿qué pasa con ellas después? es como lo complejo cuando estamos hablando de Brian Monser estamos hablando de 2.500 fotografías que son un número aprensible hay otros archivos que tienen más de 20.000 piezas cuya catalogación implica unos retos totalmente distintos en relación con el archivo llegó pues es una donación directa de Brian Monser es una selección hecha por él y es una catalogación muy general hecha también por él es decir si hay 3 3 carpetas con 3 números topográficos una que corresponde a varias otra comunidades indígenas y otra en ese momento se me olvida bueno y una más pero cuando tú entras a las a una de esas carpetas pues en las dos primeras vas a encontrar un sinfín de fotografías solamente numeradas del 1 hasta el final de la numeración y en las comunidades indígenas lo que encuentras es una catalogación por los pueblos indígenas visitados y demás si tú llegas sin conocer la producción audiovisual de Brian Monser al archivo pues tú te das cuenta que hay una preocupación pues no sé por revisar el espacio físico territorial las comunidades y empiezas a encontrar unos tipos de representación ahí como latentes sin embargo el hecho de que la familia haya puesto de manera pública las películas hasta hace muy poco porque pues se tenían que buscar las películas en instituciones especializadas para lograr entender ver las películas ver el archivo y entender que esto está relacionado pero en este momento aunque nos parece obvio no estaba así en la biblioteca entonces había una carpeta que se denominaba varias donde hay una cantidad de fotografías de personas blancas sentadas con una ropaja de los años 50 60 pero solo hasta que vemos la película de la guerra de los dioses son las escuelas lingüísticas protestantes que llegan en la década de los 50 y uno entiende que eso está tremendamente relacionado con la comunidad de los cuibas entonces podría estar dentro de la carpeta de los cuibas y el proceso de evangelización entonces ¿qué pasa ahí? pues todo está por hacerse es decir quitar un poco de las manos a los antropólogos este material abrirlo a otras disciplinas yo considero que la investigación transdisciplinar es el meollo del asunto permitir que otras lecturas lleguen ahí y enriquecer justamente esas políticas de resguardo del material y de análisis del material que tienen las instituciones nos ha pasado con muchas de ellas es decir cuando trabajamos con antropólogos es solo una mirada la que se asienta sobre esas fotografías cuando entran los historiadores del arte los historiadores empiezan a nutrirse y esa imagen se enriquece de múltiples maneras y una final para finalizar la imagen va a mutar nuevamente en la exposición es decir estos registros no fueron pensados dentro de un contexto de una exposición de arte ni como una pieza artística nosotros tampoco lo vamos a poner así pero si es un registro de un momento de representación y ahí volvió a cambiar su narrativa es decir es dejar de considerar Abraham Moser solo un documentalista un realizador audiovisual y empezar a entender sus otras facetas y su preocupación por hacer foto fija de esta calidad y en esta dimensiones cuando su verdadero o su trabajo pago o retribuyo económicamente estaba centrado en lo audiovisual ¿me faltaría Juliana? quería solo agregar algo efectivamente no hay así no está institucionalizado el archivo de José de Lino las fotografías las pocas que hay están con las personas en la ciudad pero lo que me pareció muy lindo cuando yo estuve ahora en verano en la ciudad de Caicó y yo hice una presentación sobre el fotógrafo varias personas vinieron a hablar conmigo hablando yo tengo la fotografía de mi bisabuela y él la tomó entonces entender también esas fotografías especialmente la materialidad de las fotografías también como algo afectivo y que tiene una cierta importancia para no solo la familia también para un territorio específico y por eso creo que la importancia también de estar descubriendo esas otras historias muchas gracias a todos los que tenían preguntas por el chat lamentablemente no alcanzamos a ponerlas pero los invito a que les escriban a las autoras directamente tienen la información en el programa y nos volvemos a ver a las 3 de la tarde para el siguiente panel y panel 6 de paisaje muchas gracias gracias